como están amigos de americano trucking espero y se encuentren muy bien este estoy en un peterville 579 lo están viendo este camión ahorita que le abrí el cofre me estoy dando cuenta que este es el isx 12 miren y isx 12 425 caballos ya ven que los otros cummings es el isx 15 450 o 485 o depende de qué caballaje ya del 2018 para arriba y ya sale el x15 el otro motor más miren bien padre está bien padre el motorcito vámonos por el otro lado ahí está miren con su turbo el agr válvula el def todo este trae frenos de disco miren así mis amigos normal les quería mostrarles de voladita este motor de este peterville y es x 12 la varía salió diferente la varía del aceite miren porque los isx el normal el isx 15 lo traen acá a este lado por aquí este nuestro está por acá este tiene que meterlo así vamos a ver y va y lo vaya como que le da vuelta así y ya quedó salió el en los t800 sacan el ism algunos y luego está este el isx 12 y luego el isx 15 y luego ya el más nuevo del 2018 para arriba el x15 ya nos ya los ya los cummings nuevos ya son ya no son y es x ahora son nomás x x15 no sé si también habrá x12 motores más pequeños bueno mis amigos un saludo para todos mis suscriptores de cualquier perdón perdón me revolví todo un saludo un saludo para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo gracias por seguir el canal ya mire llegamos a los 20 mil muchísimas gracias todo esto es gracias a ustedes así es ustedes son los menos buenos los que miran los videos bueno mis amigos aquí les dejo la panorámica de este motor perrón del motor cummings isx 12 425 caballos bueno amigos un saludo para todos muchísimas gracias por ver los videos comenten denle like y nos vemos a la próxima cuídense chao chao